Un grito desde el silencio. El acoso es un nefasto mecanismo de agresión que viene acompañando a la humanidad desde tiempos remotos. Sin embargo, en los últimos años se ha prestado especial atención, teniendo en cuenta la complejidad de su trama y los múltiples efectos en las víctimas, agresor, la víctima y los espectadores. Un marco tenebroso en torno a los niños y jóvenes, quien por serlos resulta vulnerable ante este flagelo. El campo escolar, sitio destinado a ser el escenario de crecimiento intelectual, resulta terreno abonado para el acoso y una particularidad conocida como bullying. Súmete a esto en la aparición de la comunicación electrónica y su capacidad de alcance global instantáneo, que en manos del acosador pueden ser aprovechados como un instrumento para agredir a sus víctimas. Tendremos un grito desde el silencio, el oscuro abismo del bullying.